Muy bien, hostia, vaya pinta tenemos, ¿no? Aquí viene el nuevo No recorda que lo dejamos aquí Ah, fuck Ya me acuerdo, lo dejamos antes de venir al... Al asilo Esto es una putada Si no recordáis mal Cuando me hicieron elegir debilidad para mi personaje Elegí la gente vieja ¿Nos van a dar pa'l pelo? Niño, esta misión es muy importante, ¿seguro que te atreves? Es niñe No asumas mi género ¡Vamos! ¡Vamos, colegas de la libertad! Venimos por el servicio comunitario Oh, genial Escuchar, unos niños del pueblo han venido a cantarnos ¿Quién es? ¿Se ve bien el stream, chat? Me toco mi triángulo ¡Qué gusto, qué placer! No es que tenga grandes gráficos el juego este Estando triste, escucho mi triángulo Pero no quiero que vaya lagueado Me animo un montón Y me hace sonreír ¡Das pena! Lo siento, este niño es nuevo Me encanta tocar mi triángulo, mi triángulo ¡Buuu! Me encanta tocar mi mandolina, mi mandolina Solo guitarra Estando triste, escucho la mandolina Me animo un montón Y me hace sonreír ¡Fuera del escenario! ¡Pero lo estoy clavando, tío! Me encanta tocar mi mandolina, mi mandolina Mira Ni Eric Clapton, tío Ni Eric Clapton Me encanta tocar mi ciscarno, mi ciscarno ¡Fiscarno! Me encanta tocar mi ciscarno, mi ciscarno ¡Oh! ¡Ugh! Estando triste, escucho mi ciscarno ¡Ugh! Al revés Lo he liado No, no, no lo he liado Vale Es que hay diferentes nutras ¡Ugh! ¡Qué asco! Y me haces sonreír Tío, no le... Este público es horrible No le gusta nada Improvisa Death Metal Melódico ¡Puto amo! Es ese niño El justiciero pedorrero que sale en las noticias Es el chico que va por ahí acabando con las drogas del pueblo El justiciero quiere quitarnos la oxicodona La sesión Jump ¡No, pelea! ¡Mierda! Vale, tenemos que hacer cambios Si no recordáis mal Cambié la clase a Asesino El tema Necesitamos a Tweak Porque él es elementalista Este era... Era Ciborg Y de Cachivaches Este igual lo cambiamos Y el tío este no me acuerdo ¿Qué coño hacía? Era mago también, ¿no? Profesor caos Voy a... Ah, ¿no puedo cambiarlos? No, no puedo cambiarlos Pues nada Hay que jugar con ellos Empezar combate Vale, o sea que hay que huir Escapa de la residencia de ancianos ¡He vuelto! Hostia, es el tonto este Joder, ¿y ahora qué hace? Pues nada, ¿qué coño va a hacer? Buenas noticias, estoy blindado Bueno, adiós Para otra vez os enseño lo que quería hacer realmente De verdad que no entiendo ¿Qué tenéis contra las pastillas De una pobre viejecita? Vamos a ver No tenemos sus putas pastillas, señora Que no nací ayer Mira todos esos envases que llevas Tengo dos turnos Vale, puedo meter el sangrado a la señora esta Esta parece peligrosa ¡Uh! Esta puedo matarla No es tan peligrosa, de hecho No te muevas 180 No tengo daño en área Voy a dejárselo a los otros Que sí que tienen daño en área Y a pegarle dos turnos Con sangrado a una de estas A esta mismo ¡Uf! ¡Ah! ¡Uf! Media vida ¡Enfermera prepárese para un código azul! Y tengo otro turno Igual la mato ¡Sí! ¡Perfecto! Una octogenaria menos en el mundo ¡Me toca! ¡Me toca! Esto es una pensión menos que pagar Estoy haciendo yo más ya por España Que el gobierno Vamos a ver Sacó de electrocuta enemigos con rayos Ataque garantiza encogimiento y congelación Puedo congelar a esta Para que no sea muy peligrosa Me pegaban todo el rato Voy a darle a las dos estas ¡Se avecina por venta! ¡Au! ¡Creo que he pillado el tétanos! Electrocutados Ese es el boss El viejo matón, ¿verdad? ¡Eh! ¡Déjalo en paz! ¿Qué me ha tirado? Me ha tirado la bolsa de... ¡Preparaos para sufrir, necios! ¿Alguien ha visto mis gafas de cerca? Este idiota no hace daño en área Solo pega un único objetivo ¡Ah! Este es el que confunde Este personaje era una mierda Pero era una mierda como un castillo ¡Descarga! En serio Ya ha tocado su par Voy a escribir una carta de indignación a los periódicos Lo teníamos pendiente Está casi muerto Y si me lo matan me va a dar igual, sinceramente Vale, ¿este qué hacía? Se cambia de sitio de cualquiera Pero tiene protección ¿Vale? Golpea y repele a los amigos cercanos Invoca una torreta defensiva ¿Puedo plantar una torreta? Voy a cambiarme por... Por el niño nuevo No, espérate Es que... Sí, va a tardar bastante en tocarle Voy a hacerlo Para que no me lo revienten El niño 9 Es un tanque, al fin y al cabo Tupperware ¡Dios! ¿Duele lo suficiente como para hacerte entrar en razón? ¿Qué dañaco? ¡Ay, sigo electrocutada! ¡Ah, se avecina tormenta! ¡Se avecina tormenta! Vale Esta se va a morir con... Ah, no, ya no está electrocutada Pues no, no se va a morir Necesito hacerles algo Uf, ese aguanta un huevo Tiene 630 de vida ¡Quieto, parado! ¡Quieto, parado! Estoy muy pocha Malas noticias, villanos Ahora soy de los buenos Le tocaba a ella Así que he decidido Congelarla para que no tenga turno Eh... ¿Cuánto hace esta? La confundo No le hago daño Voy a usar al tonto este Que no vale para nada Para matar a... Está controlado, tíos Que aguantan poco Pero meten bastante Las viejas esas De las sillas ruedas ¡Ay, madre! ¡Más abuelos! ¡Hostias! La idea es llegar hasta... Debería centrarme en llegar hasta el final Y ya está Sinceramente Si hago crítico Lo mato ¡Rueno, va! Necesito mis pastillas Se muere En el turno que le toque Se muere Porque tiene sangrado Y... Y electrocución ¡Llega más! ¡Uf! Vale Te mueres ¡Dios santo! ¡Llega más! Ok Vamos a sacrificar ¡Párate para morir! Vamos a sacrificar a este No hay otra ¡Reventarlo! ¡Me da igual! ¿What? Si pauso el tiempo No le hace daño ¿No? Y puedo reventar A esta, por ejemplo O a este Vale Pero bueno Tampoco lieta ¡Coged lo que habéis sembrado! Vale, perfecto Eh... ¡Wondertweak! ¡Mucho mejor! Hola Juan Juan Juárez La música es del juego Sí La música es del juego Que se joda Me da igual el caos Provisor caos Aguanta Tupperware Vale Vale, tenemos la definitiva De este Inicia la actualización Mega Tupper Ah, es la que se transforma ¿Verdad? Voy a usar esta mejor Ha sido un buen daño Y ahora le toca la torreta ¿Por qué atacas para atrás? Bueno, se ha cargado una Al menos Y viene otro Tengo que irme de aquí Vale, vale Creo que estoy listo Quick ¿Qué hacemos contigo? Tenemos su ulti Uh... Mi personaje no tiene ultis en área Así que voy a usar esto Para acabar con esto Lo más rápido posible Y llevarlos al final Que parece que con el protagonista Solo no vale El café No había visto este ulti Misiones de chubascos aislados Con probabilidad de caos No había visto este ulti Vamos bien por ahora Están aguantando bastante Vale Pobretico Aquí llega Tabor Voy a darle a la vieja esta ¿Alguno de estos puedo matarlo? Puedo matar a este Pero creo que me conviene entrar ¡Taper Tornado! No está bien pegarle a la Yaya A Paulie ¡La Yaya! Les toca un montón de ellos después ¿Dos turnos? Bueno Lazarus Que vaya bien El exterminio de octogenarios XD Solo puedo pegar a ataques normales Uff Pues es una putada Sabía que tenía que haber ido al baño Antes de esta batalla Me gusta como siempre Es el caos Gracias Alex Alom Gracias por el euro Tío Intentaré Pasármelo bien Contra los abuelos Estos Ok No puedo pegarle ¿Puedo ponerme aquí? No puedo ponerme aquí Estoy bloqueado Es que este está sangrando Bueno Voy a matarlo Agresor neutralizado Me falta mover a Twig dentro Te toca Twig Te toca ¿Y qué hacemos contigo? Esto que hacía Cura y mima un aliado Puedo curar a Tupperware Que está tocado O congelar a este Para que no haga nada Y hacerle daño Me vas a quedar helado Estoy temiéndome una cosa Oh vaya No me gustaría ser sus calzoncillos Temiéndome Que necesite Meter al profesor Kaos El único que me han matado del equipo En el final Como sea así Me voy a cabrear Ya se me había olvidado Cuanto disfrutaba Del castigo corporal Puedo ponerme Voy a ponerme aquí Y así le doy a la vieja Acabaré contigo Y dejo espacio Por suerte los abuelos estos Son muy lentos Apenas pueden moverse Solo se mueven una casilla Mis tormentas te castigarán Mis tormentas te castigarán O me cura a mí mismo De hecho Debería curarme a mí mismo ¿Qué te parece esto? Ya tengo los tres dentro ¿Qué te sienta? Por favor Dime que hemos terminado Vale Bien Mira al profesor Kaos Corre Corre Receta de fauces Betustas Y es una dentadura De viejo No me hagas volver A luchar contra viejos Por favor Aún así No he notado mucho La debilidad La supuesta debilidad Aquí Misterium Hemos tenido problemas Pero misión cumplida Buen trabajo gente Enhorabuena niño nuevo Ya eres miembro de los colegas De la libertad Puedes acompañarnos esta noche En la misión de la comisaría Está claro que la policía Está comprada por quien Quiera que dirija el crimen En la ciudad Tengo una pregunta Aquí encontraremos respuestas A lo que está ocurriendo Bienvenido al equipo amigo Nos vemos Gracias No lo cuento Aunque soy un agente doble Eh ¿Cuál era la misión? Aquí en No entiendo Cuál era la misión En el asilo He venido He tocado el triángulo Y un par de instrumentos más Y me he pegado Con unos viejos Soy el niño más rápido Rápido Pasorraudo Vale Eh Pregunta ¿Cuál es vuestro Personaje favorito? Del juego hasta ahora Chat Sé que llevamos Llevamos Como un mes Sin jugar al South Park Pero por ahora ¿Cuál es vuestro favorito? El mío es Jimmy Por ahora Pasorraudo No cobré Y ahora tengo unos cuantos esbirros cabreados ¿Puedes reunirte conmigo? Te lo agradecería mucho ¡Caos corta! Pasorraudo Ojete Pasorraudo Misterion Super Craig Super Craig Hay gente a la que le gusta mucho Pero no le he visto la gracia Yo todavía No sé Igual es porque no lo lleva nunca en el equipo Salvo cuando me han obligado Capitán Diabetes Pasorraudo Karman Karman tiene gracia Pero en el equipo me parece muy malo Hostia La terapia de pareja Es verdad Tenemos que ir a la escuela Vale ¿Cuál es la casa de Karman? ¿Esta? No La otra Vale Después de esto Vamos a la escuela A hacer la terapia de pareja Con Craig y Twick Chicas no permitidas Chicas No Permitidas Ups Joder Chicas Perdón No Permitidas Le he dado a la derecha Sin querer Y me he salido Esos postureros de la libertad No tienen ni idea De que se la ha jugado Agente doble Vale tío Escuchad Ojete ha descubierto Que los colegas de la libertad Se infiltrarán esta noche En la comisaría Tenemos que llegar antes ¿La comisaría? No podemos ir a por la poli ¿Estás loco? Sí Que lo hagan los colegas de la libertad No podemos tíos ¿Por qué no? Porque sobre las 10.30 de esta mañana Classy ha sido arrestada por la policía ¿Cómo lo sabes? Classy No ¿Qué daño? Dijisteis que me protegeríais Zorritas con capas Solo me dejan hacer una puta llamada Así que más vale Que vengáis a sacarme de aquí Cabrones Putos aspirantes a superhéroes De los cojones Tenemos que ayudarla chicos Hicimos una promesa Si dejamos que lo hagan solos Ceremos la franquicia de mierda Que dicen que somos ¿Y por qué colaborarían Los colegas con nosotros? La gracia de Craig Y el novio Viene después de la terapia Por la ulti Oje te puede engañarlos Para que falten La planta baja De la comisaría Y nosotros entramos A sacar a Classy Lo que vamos a conseguir Es que los colegas mueran ¿Cambia el ulti De Craig? ¿O de Twick? ¿Qué franquice de superhéroe Sería la número de uno? Le hicimos una promesa a Classy Todos a casa y a la cama Tenemos una misión de calibre Esta noche Eso es todo Ojete Vete a casa y espera Noticias de los colegas ¿Qué quieres niño nuevo? ¿Otra clase? ¿Qué? No me van a dar otra clase Ni de coña ¿Otra vez ojos de cachorrito? Estás de coña ¿no? No, niño nuevo Ni hablar No puedes tener otra clase Tengo tres clases ya Mira Siento lo que le ocurre a tu madre Sé que quieres dejarlo atrás Pero No, supongo que no sé Lo que se siente Tienes razón Tienes razón Quizá deberías tener Una clase más Tengo que volver a ver Cómo mi padre Se folla a mi madre Artista marcial Le artista marcial Acaba con el crimen A base de patadas y puñetazos También cuenta con movimientos De repulsión Y avanzadas técnicas De poda de bonsais Plantamante Plantamante Equipado con un sorprendente don Para cambiar el curso de las batallas El plantamante demuestra su valor Mediante curaciones mejores Y una resurrección De todo el equipo Artista marcial Creo que nos pega más Artista marcial La celeridad es un dragio importante En un superhéroe Teniendo en cuenta que somos Pero vamos a tener que cambiar el ADN Teniendo en cuenta que somos Velocistas asesinos Ciborg Creo que no uso nada de Ciborg Ahora mismo Voy a pillar artista marcial Un artista marcial No es un superpoder Pero supongo que cuenta Y vamos a ver Vaya pintas Vamos a ver las habilidades Como superhéroe Dragón volador Concentraste tu ki Para preparar tu cuerpo Para la batalla Dragón volador Lo han hecho más rápido Au El alien en el pasillo Mientras el rival Se vanagloriaba Aprovechaste para encajar Un revés del dragón Revés del dragón Patada que repele Reduce la defensa Y se ralentiza Con un movimiento Lo lanzaste atrás Y lo ralentizas Guau ¡Qué guapo! Ah, así que te crees Que sabes Kung Fu Y es una habilidad normal No es ni siquiera el ulti Desconocían Con qué poderes Estaban jugando Centraste tu mente Y con gran concentración Ejecutaste tu poder Definitivo El dragón vacilón Y las otras habilidades ¿Qué? Enfurece a todos los enemigos Y consigues bloqueo Ah, pero no les hago daño Así el dragón Pero serás ¿Quieres tocarnos las pelotas? ¿Eh, chaval? Una ira ciega poseyó A tus enemigos Que atacaron fútilmente Tu cuerpo protegido Claro, tengo Tengo protección Pero ¿Me conviene Enfurecer al enemigo? No he entendido muy bien Lo de enfurecer En este juego O sea, es como mola Esta clase, ¿no? Vale, me falta una idea Ningún luchador justo Se regocija con la muerte De un rival Tras canalizar tu ki En un puño El enemigo conoció su fin Con un puño del dragón Vale, eso Ha molado bastante Qué guapo, tío Corriste a la puerta De la habitación De tus padres Para proteger a tu madre Antes de que ocurriera Nada malo Tarde, tu padre Se la había follado Versión resumida Versión resumida ¿Cómo puede haber gente Que haga eso Lo siento mucho En fin Esta noche tenemos trabajo Nos vemos en la comisaría Sin más Nos pondremos en contacto Por la noche Cuando tus padres Crean que estás dormido Cambiar de ropa Sí, porque voy a quedarme Ay, pero podríamos Haber hecho lo de No cambies No cambies No cambies ¿Puedo cancelarlo? No, no puedo cancelarlo Iba a hacerlo de terapia de pareja Lo haremos más adelante Espero que nos dejen ¿Y este tío? Ah, por un momento pensaba que me iba a dar una hostia O un capón desde atrás Puta vaca estúpida Claro Híncate otro vaso de chardonnay Por favor Bebo para poder aguantarte Esa marihuana te está cambiando Papá Al menos la marihuana es natural No como Las uvas Estás colocado Puede ser Pero yo no voy aireando los secretos de nuestro hijo Ve a tu cuarto a ponerte paranoico, Chris Bebe un poco más, Kelly Ve a tu cuarto a ponerte paranoico, Chris Bebe un poco más, Kelly Discutáis Hola, Peque Papá se va arriba, a su cuarto Mamá va por algo para beber FeelsBadman ¿Cuántos pedos espaciotemporales llevas? Dos Tempeudo El tempedo pausa Y el de rebobinar Que es el primero Creo que hay cuatro o cinco No te preocupes, Peque Todo el dolor de... Desaparecerá cuando me muera Oh, el descanso eterno Qué rico Mi madre sí que sabe Vale, echar un ojo Puta Corra estúpida Te odio Joder Tengo algo nuevo Sí, tengo algo nuevo Vale A dormir Cielo No te has comido la cena Mamá te la puso en la mesa No había Me he fijado Venga, cariño Cometela ¿Qué te hace? ¿Le has puesto más de eso a su comida? ¡Cállate en la puta boca! ¿Cómo sabemos que esa medicina no tiene efectos secundarios? Mis padres me drogan ¿Qué atreves? ¿Sabes que la necesitan? ¡Ah! ¿Zorra borracha? ¡Fumeta de mierda! ¿Cómo te atreves a hacer que nuestro hijo se posicione? ¡Y también has puesto la hierba en su comida! Yo no hago que nadie elija bando Baja y cómete la cena, campeón Abuso doméstico Familia desestructurada Que llamen a servicios sociales Este juego es de coña, está claro Pero, joder Yo es que he trabajado en un centro de menores Y hay familias así, ¿sabes? O peores ¿Cómo consiste el pedo pausas al fin de cuentas? Comiéndome otro burrito El engurrito, creo que se llamaba, o algo así Hola, Andy ¿He cenado ya? Come más Un bocado solo Pues nada Suficiente cena Pobre ojete Ah, vale Ahora se hace de noche Y... Y nos escapamos, ¿no? Misterion ¿No ibas a hacer lo de la terapia, la zaplais? Sí, pero No sé si puedo hacerla Tendré que hacerla durante el día Y vestido de superhéroe, supongo No sé Lo hacemos al día siguiente Por lo visto estamos lejos de terminar el juego Así que... Joder, papá Cómo la lías en casa Madre mía La puerta abierta No he tenido que hacer nada para abrirla Es difícil parecer misterioso Cuando estás quieto en el jardín de un chaval cualquiera Es jodido de narices Me alegro de que estés aquí Ha sido complicado ser el único del equipo con superpoderes Mientras que los otros juegan Y trabajan en sus planes de franquicia Yo tengo que defender a la ciudad del mal Y apenas me queda tiempo para trabajar en mi spin-off de Misterion A veces tener estos poderes es una maldición Tú sabes cómo es porque eres como yo Tu culo es una gran responsabilidad ¡Tina! No te gusta hablar de eso, ¿eh? No importa, lo entiendo Vamos a la comisaría a buscar las pruebas que eres ¡Tina! No, por favor, no ¡Tina, lo siento! Seré un niño bueno, lo prometo ¿Qué coño pasa en esta ciudad por las noches? Se han vuelto completamente majaretas Los chavales no deberían... ¿Jesú? ¡Dónde está estos huevos! ¡Dónde está estos huevos! Vaya panda de capullos Es peor de lo que pensaba Niño Nuevo Esto no es normal Eres muy misterioso, Niño Nuevo Y que te lo diga Misterion es todo incumplido El cambio de voz, sí, sí, un poco raro Bien, este es el plan Cuando entremos a la comisaría Herramientas y Niño Nuevo crearán una distracción Y luego... Espera ¿Qué cojones? Sí, vamos, chicos Tenemos que entrar en la comisaría ¿Qué hacéis aquí, capullos? Estamos aquí para investigar un caso Relativo a la comisaría de South Park Pero hace ya rato Eso hacemos nosotros Ah, no Ha sido de los primeros del Steam, creo Que os den Largaos de aquí Chicos, chicos No nos olvidemos de que hay una chica en peligro ahí dentro Pazolado tiene razón Creo que por una vez Deberíamos dejar a un lado nuestras diferencias Te lo he agradecido al principio del stream Vale Misterion ¿Cuál es el plan? Algunos tendrían que crear una distracción Atraer a los polis para que el resto pueda entrar sin que se den cuenta Amigos de Mapache Usad la salida de incendios Y distraedlos para que los colegas puedan colarse por delante Qué coincidencia todo, ¿no? ¿Nos habéis robado el caso otra vez? Están arrestando a gente inocente, herramientas Es todo lo que nos importa Amigos de Mapache A la salida de incendios Vamos, tíos A ver Falta la distracción Echa un vistazo ¿Yo con quién voy? Voy con esto, supongo Bueno, voy a entrar La mierda Ven a ver esto Oh, tío ¿Esto está pasando de verdad? ¡Hostia puta! Joder, esta mierda es fuerte ¿Sí? ¿No os parece algo raro esta coca? Oh, no Es la hostia ¿Queréis que llamemos a unas flanas? ¿Qué ha sido eso? Está la policía snifando coca ¡Venga! Y tienen barriles de cerveza Bien, vamos, ojete No hay muros en la costa Estoy trabajando y no he tenido tiempo para verlo Muchas gracias, la gran Muchas gracias, tío Por los 15 meses ¡Venga, tíos! ¡Para adentro! ¡Ah, mierda! ¡Criminales! ¡Y seguro que llevan armas! ¡Fuck! ¡No digo rojo! ¡Atacan la comisaría! ¿Por qué disparas ahí dentro? ¿Eres gilipollas? O aún no se veía venir Es idiota Por aquí, imagino Sí, ahí está ¡Ya basta! ¡Ríndete, chico! ¡Corrupto! ¡Cabrón! Mira, sé por qué estás aquí Estás harto Porque crees que lo único que hace la poli Es acosar a los negros Sé que para un joven como tú Puede parecer que los polis son racistas e intolerantes Pero no puedes creerte lo que cuentan Es súper random el juego este Los policías son gente normal Como tú Como tus amigos Tu familia Gente que trabaja duro para... ¡Bú! ¡Oh! ¡Dapar Weir! Va, Levinsky Mueve el culo al piso de arriba Sí, señor ¡Y da la alarma! ¡Ay! ¡Ese cabrón me ha disparado! ¡A por él! ¡Ah! Esto no va a ponerse más fácil Pero esos polis necesitan pagarlo No, todavía no he hecho la misión de Craig y Tweak Perfecto ¡Toallín! ¡Hola! Soy Toallín Eh... Esto... Se me ha olvidado lo que iba a decir Mierda Ahora vuelvo Venga, pues... Vale Hasta luego Venga Por aquí no puedo entrar Por aquí sí ¡Eh! ¡Sacadnos de aquí! Token, gracias a Dios que estás aquí, hijo ¡Papá! ¿Qué cojones haces aquí? ¡Cuánto negro! ¿Tú son todos negros? Eh... Tú eres el que me ha metido aquí Estás del lado equivocado, joven Lo que seas Eh... Tú eres el mierdecilla que me ha metido aquí dentro Es posible Es posible Intentan liberar a los criminales ¿Pero qué criminales? ¡Al suelo! Madre que los parió ¡Combate! Voy a darte una paliza Y encerrarte Ya que es mi derecho Constitucional Ah, crítica Es un placer Es un placer Serviros y protegeros ¡Quieto, caraculo! Cuidado Que te recibo datos raros tuyos Sí, me están partiendo la cara Igual es eso Lo que detectas Vale Eh... Uy, si pudiera ponerme aquí Podría pegarle a... A los dos lados Pues nada Desde aquí puedo pegarle a estos dos Venga ¡Pistolero! El problema de esos taladros Es recargarlos cada 20 minutos ¡Pase, avecina, tormenta! ¡Joder! ¿Ya me toca? ¡Sí! Mmm... Garantiza encogimiento y congelación Sí, vale Eh... ¿Puedo pegarle a estos dos? No Puedo pegarle a estos dos ¿Desde aquí puedo darles también? No, solo uno Voy a congelar a... O sea, a electrocutar a estos Aunque debería centrarlo en uno de los lados Y punto ¡Ánimo, gente! Muy bien, nos toca El problema es la electrocución Solo es un turno Pero me va a hacer daño Tengo una idea Bueno, una idea Es lo que estoy haciendo con él hasta ahora Doble turno Un ataque normal ¡Qué valiente! La madre de ese niño estará orgullosa Y ahora la invisibilidad Con esto lo mato, de hecho ¿Y al otro? Voy a hacerlo así Eh, mirad el justiciero Ahora comeré daño Pero soy invisible Así que no me pueden matar luego ¡Que nadie se mueva! ¡Hostia! A Twig me lo acaban de reventar ¡Hora de los antidisturbios! ¡No! ¡Me lo van a matar! ¡Aaah! ¡Aaah! Aún me queda más injusticia Vale ¡Ah, vale! Ya me acuerdo Iba a darte un consejo Toma este ¡No confíes en el gobierno! Pues ahí lo tienes De nada Eh... ¿Sabes para qué sirve un gobierno? ¡Para nada! ¡Nada de nada! Siempre te dicen lo que tienes que hacer Y te espían Y esas mierdas ¡Que les den a esos mamones! ¡Los odio! Estás bien, Toa Jin Y ahora ¡Ven pa'cá! ¡Joder! ¡Joder! ¡No te muevas! Avanzamos cuando toca Como avanza un taladro con su broca Vale Eh... Hostia Podemos reventar a este Con el ulti O hacer esto Y le pegamos a todos Y usamos el ulti con otro ¡Hemos matado a uno! Creo... Sí, hemos matado a uno Vale Nos quedan estos dos Sí Con el poder del café Me está dando ganas De hacerme un café, tío Te lo digo en serio La tercera vez que uso ya El ulti de este ¡Ataje epiléptico! ¡Joder las piernas, anarquistas! ¡Te sacaré la rebeldía, hostias! ¡Hostia, que me matan a...! ¡Uf, vale! Está a punto de echar atrás el turno ¡Tapalware siempre fresco! Menos mal que no me lo han matado Muy bien Acabaré contigo Los colegas de la libertad ganarán Uno Mierda He matado a Tui con el electrocutar Sin darme cuenta ¡Te toca, niño nuevo! Bueno, da igual Se acabó el combate, así que Les ha roto el cacas Les ha roto el cacas Y otro más ¡Ya ha pasado la tormenta, tíos! ¡Hemos ganado! Muy bien ¡Uh, nivel 8! Manda otro espacio para artefacto Cojonudo Podemos aumentar un poquito el poder ¿Hay nivel máximo en este juego? Vale, vale Sé que esto tiene una pinta Pero ¿de verdad crees que la poli va por ahí Arrestando a los negros porque sí? Sí ¿Y eso de qué iba a servir? Eso es discriminación inversa Eso es lo que es Si todos los polis fuéramos negros Y las cárceles estuvieran llenas de blancos Nadie diría ni mu Creo que ya sabemos Que aquí los intolerantes sois Vosotros ¿No, chavales? Ya os podéis ir a casa No Joder No he colado Nivel 12 es el máximo Vale Sí, queríais saber más o menos Qué nivel debería tener Cuando llegue al final del juego Vale Todos liberados Somos inocentes Escaparse de la cárcel no es un crimen No pienso quedarme a descubrirlo Esto huele a demanda colectiva Allá vamos, Tribunal Supremo Toquen, ¿qué te tengo dicho de hacer el bruto? Mamá, defendí a la justicia Me da igual lo que estuvieras defendiendo Podrías haberte hecho daño Nos acabamos de liberar No se hace daño Es inmune al dolor ¿También es inmune a los azotes? No Muy bien Soy inmune al dolor Pero no a los azotes Eh, niño Estaba de coña con lo del gobierno No son tan malos De hecho, son unos tipos bastante legales Tranquilo, tío Nos están escuchando ahora mismo Tú haz como si nada Mierda Estarán rastreando esta llamada Me las tiro de aquí El traje de prisión, por cierto Tenemos que mirar los trajes nuevos Y lo cambiamos Ya que estamos en la prisión Pero tengo La cabeza o algo O no hay Damos, damos el pego Vamos a dejarlo, el tema Un robot con órdenes De no pensar por sí mismo Los políticos son los auténticos intolerantes La alcaldesa ha estado ahí sentada Diciéndonos que tenemos que cambiar nuestros métodos La forma de quitarnos la de encima Era aumentar el crimen en las calles Ahora la poli Volverá a hacer por fin las cosas a la vieja usanza ¿No ves que es mejor para todos? La hostia, ese es grande Acaba de esnifarle el culo al gato Colegas, tenemos al comisario Último piso ¿Qué queréis que os diga? Me tenéis por los huevos Casi por los huevos Combate, combate A ver, no todos los presos que hay aquí son negros De hecho, tenemos uno blanco ¿Quién es? Esto es una trampa Lo siento, chicos Pero no me dejáis selección Le cambia la voz Aún sigue en forma Comiendo bocatas del Subway Hostia, Jared Y aún sigue en forma Niños ¿Queréis chuches? Es un pelófilo Me vais a tener que disculpar Paso de ver esto Vale, si no estáis puestos un poco en Lo que pasa en Estados Unidos Me encantan las visitas conyugales Me encantan las visitas conyugales Niños ¿Queréis chuches? Ah, es de esos combates Vale, mejor para mí Definitivamente mejor para mí Me encanta tu herramienta ¿Quieres probar la mía? Joder, tío Eso es una locura Me encanta tu herramienta ¿Quieres probar la mía? Necesito sacar al niño nuevo de ahí Porque me has hecho sentir algo raro El mundo sería un lugar mejor Si no hablas es nunca Este combate Va a ser muy raro Muy bien Menos mal que somos Velocistas Microagresión Y podemos movernos ¿Queréis ver si cabemos todos En mis pantalones De antes de adelgazar? ¡Les ha roto el cacas! Es muy incómodo Este tío Pues lo hemos reventado Me ha roto de una forma desagradable En un momento Bueno, niños Sois muy duros Pero a ver cómo os las arregláis Con el viro y positivo ¡Mierda! ¡El viro y positivo nos van a matar! ¿Creéis que es fácil Ser relaciones públicas del señor Fogel? No, no, no No hagas eso Voy a usar esta Le va a dar el Lo va a curar con la mierda esa Voy a hacerle todo el daño que pueda Una más ¡Uf! 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 ¿Os apetece medio kilo de lomo, chicos? Vale Mi cliente se refiere claramente A los bocadillos de carne Vendidos por su anterior empleado Son abogados Le va a tocar el ataque después No puedo dejarlo ahí Al personaje O lo va a reventar Aunque no sé Cuánto daño hace El ataque es En realidad Voy a plantar una torreta Y punto Tengo que intentar matarlo Antes de que le curen Porque van a intentar curarle Dentro de poco Todo va a segundo No hay niños al alcance ¡Hostias! El mundo sería un lugar mejor Si no hablas snook Mierda, no le he dado No le ataques otra vez Ah, vale Solo he puesto el área ¡Qué daño, tío! Ha hecho un montón de daño Tengo que matarlo Voy a hacerle el daño que pueda ¡Hostias! No sé si voy a poder, ¿eh? Le toca a Twig Solo después Dime que puedes matarlo Los encargaremos de estos niños Señor Fogel Dime que puedes matarlo Gracias No puedo matarlo ¡Qué putada! Puedo congelar a uno de los dos De los otros dos Y una invocación Lo mejor de ser relaciones públicas Es ayudar a la gente ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Granada! Congelar al que le cura Es que le tocaba a los dos Le tocaba a los dos Que imagino que los dos pueden curarle Los dos abogados Vaso de estallido de juventud Vial de cloroformo Esos dos son geniales Hace mucho daño, la verdad Y en Aria ¿Qué hace la policía con la gente a la que arresta? Yo qué sé Solo soy el tío de los bocatas Nuevo Pedorreal en la cara No, por favor, lo siento Igual le gusta Que oculta el comisario Hay Hay más celdas abajo Los polis usan el ascensor Bajan prisioneros Que no regresan ¿Cuál es el código? ¿Cómo ibas a verlo? Ah, ah Sí, sí Los he visto teclearlo 1477, por favor Lo siento Eso que Bueno, me gusta estar con niños Porque Porque nunca tuve infancia Sí, por eso Me gusta Porque nunca tuve infancia Un pedófilo Tú decides, niño nuevo Parte de ser un superhéroe Es decidir en momentos como este Quiero, o sea Quiero bufarme en su cara Hasta matarlo Si se puede Ah Joder, tío Eso ha sido una pasada Parece que hay alguna movida peligrosa Tras esa puerta Deberías aprovisionarte bien En esa máquina expendedora Antes de entrar ahí Ya me he adelantado a ti Tu allí Bien ¿Están sacrificando negros? ¿Pero este juego? No What the fuck? Ah Ah, claro Como los policías Dan afroamericanos de comer A un dios antiguo Son Son Racistas Niños Subniguraz Es un dios exterior Que debe ser apaciguado Y cuyo advenimiento Fue vaticinado Por el gran HP Lovecraft Pero supongo Que él También era un racista Oh, mierda ¿De verdad lo era? Pero muy racista ¿Es en serio? Eh, si son mis colegis Sacadme de aquí Esta gente está muy mal del tarro ¿Qué? ¡Acabe! Muy bien ¿Queréis pelea, chicos? Vamos allá Scrambles Scrambles sigue vivo Pensaba que era el gato Que había muerto ¡Oh, tío! ¡Hay que ayudarla! Vale Echa otro dentro Ni de puta coña No La madre universal No tolera La carne blanca Subniguraz Dios Este juego muy raro, tío La madre universal Reclama carne negra Alimenta a Subniguraz Con carne blanca ¿Y qué? No tengo miedo Vale Tengo que meterlos dentro Ok, espérate Que hay contador de tiempo Por lo que estoy viendo Me ha encantado la frase De Porque la policía Alimente a un dios antiguo Con negros Es racista No tenéis ningún respeto A esta placa No me lo he hecho para atrás Cabrón ¡Muerte a los infieles! Uf, esto es una putada ¡A zurrar! Vale Eh... Hmm 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 Shit ¡Desenfunda! ¡Me han taladrado! ¡Wonderkripple! ¡El amor y la justicia! Puedo 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 No sé No sé Uf, qué putada Con mi personaje Puedo moverlos No mucho Solo una casilla hacia atrás Es que es una mierda No puedo hacer este combate No puedo hacer este combate Tengo que cargar Tengo que cargarlo, chat El único personaje que tengo Que desplaza al enemigo Es el El prota Ojete El niño 9 Daré hostias como panes Vale Con esto Si no recuerdo mal Me pongo detrás de él Y lo muevo Ahora me ves ¿Habéis visto a paso raudo? Estaba aquí hacia nada Efectivamente Acuestaros lo que vale Sojete Vale Con este no tengo Eh, eh, espérate Sí, 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 sí El único problema Es que No puedo pasar a tiempo con él O sí ¡Ay, qué putada! No puedo sacarlo Vale, este tengo que sacarlo de aquí ¿Qué hacían las habilidades de este? Repele desde atrás ¡Ia, ia! Perdona a tus sirvientes Y azota a tus enemigos ¡Oh, negra cabra! ¡Coño! Esa zorra asquerosa Acaba de ovular Mamata que habitan diabetes Vamos a resucitarlo Pero bueno Al menos me he cargado a estos dos Paso raudo Entra en acción Vale Paso raudo Hostia, que hay mucha gente aquí Ah, no, vale Que se han ido los dos Eh... Parada en boxes Finalizada Parada en boxes Muy bueno, estaba Otra vez yo Otra vez yo Pegando por la justicia suprema La justicia suprema Cuento contigo, socio Vale Eh... Uf, no puedo No puedo Propulsar a este Bueno, lo que puedo hacer es Curar A diabetes Coño Quiero ahora Gracias colega Y con el turno que me queda Le pego a esto No sé lo que hace esto Vamos a descubrirlo Mierda, ¿va a explotar? No me ha hecho mucho daño Dicen que todo se acaba pagando Pero joder Le ha bajado la vida, eh Cuando le doy de comer a blancos Le baja la vida Que nadie se mueva Ostias, me han metido a todos en el área No No permitiré que iráis a la cabra de 10.000 vástagos Estoy aquí para protegeros, mi reina Pobre gato, tío Joder Vale Ah, empuja Que repele Que repele desde atrás ¿Qué coño significa? Buen golpe, combatiente Pero diabetes prevalecerá A ver, espérate Esto repele desde atrás ¿Qué significa? Que los traigo para atrás, ¿no? Vamos a hacerlo Vamos allá No sabes a lo que te enfrentas Hostia, de puta madre Motor en marcha Perfecto Y si ahora hago esto Lío ¿Cuántos zumos te tomas Para mantener esos niveles de energía? Te refieres a todo el día Con los últimos 5 segundos Cojonudísimo De hecho Estoy por Sacar a este Y esperar a que se cargue Voy a tener que revivir Al niño nuevo Porque va a morir Oh, poderosa Satricurat La madre universal De 10.000 mástagos Creo que vale la pena Estoy seguro de que resolveremos Esto pronto Ya voy mejor Vale Tres menos Ah, pero no le baja la vida Claro, no se los he dado de comer ¿La van a curar? Muerte a los infieles Hey, ya Tus ataques solo alimentan mi furia No, no lo han curado Es mi turno Es mi turno Ojo, si me come Ni de puta coña Se ha curado Y he perdido al personaje Qué putada ¿Y ahora qué? Vale Este combate lo has hecho jodido Hostias Qué marrón Repele una columna de enemigos Hostia ¿No te puedes quitar de en medio Kenny? ¿Qué? 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 Qué cagada Vale Uno está dentro Por suerte no meten nada No hacen daño prácticamente Pero bueno Dicen que todo se acaba apagando Pero joder Este combate es jodido Este combate es una putada ¡Que nadie se mueva! Más gente Ya podéis ir moviendo el culo Vale Claro y aquí no le hacemos daño al boss Es el que hace un ataque fuerte Y mata todo lo que hay Pero no se come a nadie Solo se come a alguien cuando está debajo Es la putada Voy a pasar rápido ¡No me jodas! Hostias Pues Jimmy Estás jodido Sí Estás jodido Jimmy Sorry Ha sido un placer ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldiciones! ¡Qué putada! Vale Tengo que meter a todos los que pueda Y quitarle toda la vida posible Pues estoy muy jodido Tú mete a estos dos dentro Este combate es una putada Tío Hay que pensar Encima tengo un personaje menos ¡Abrid paso a Mysterium! Vale Ah no No tengo Está aquí Lo ha sacado El boss De puta madre Vale ¿Cómo? ¿Puedo? Hmm No creo que pueda mover a este Vale Voy a resucitar al compañero Al Niñe 9 Ups Bien Tú puedes Ojete Vamos Ojete Ok Le toca al boss ¡Cómetelos! Dicen que todo se acaba pagando Pero joder Uf Le hemos quitado mucha vida Creo que con meter a uno más Nos vale Que nadie se mueva Es que me mete a todo el equipo dentro Ya podéis ir moviendo el culo Es una putada Vale Uno dentro El Capitán Diabetes se prepara para... Vale Capitán Diabetes Esto es por mi propio bien Tal vez podamos ser amigos Cuando salgas del hospital Es la hora Tú tráete a este Te pillaré por sorpresa Hoy has cruzado tu camino Con el del niño de cuarto inmortal equivocado No salgas cabrón Sométete a la cabra negra Ahora se van a cagar Vale Si resucito a este Le va a dar tiempo Le va a dar tiempo A salir de ahí a Jimmy Vamos a probar Pasorraudo vuelve a toda mecha No te vayas para la derecha Idiota Voy a pasar el turno Rápido Pasorraudo Hagamos las cosas con rapidez Sal de ahí cabrón Por aquí Vale Me curo Tú no salgas de ahí Tú no salgas de ahí Crack No eres rival para el Capitán Diabetes Vale Boom Vale Ahora tenemos que meter a este Bueno imagino que van a traer nuevos ¿No? Ahí están Perfecto Así me gusta Que te cambies de posición Ves El Capitán Diabetes Mola Con ese debería valer En realidad Arreglado Sacrifica a uno de tus compañeros Laza No Dicen que todo se acaba pagando Pero joder Que de sangre ¿Se ha bugueado? No me jodas Gracias Uh que susto Necronomicón Mandado Estamos casi nivel 9 ya ¡Suscríbete al canal!